Hoy les vamos a enseñar un video de cómo parar las colmenas porque una colmena aquí va pasando y los puestos va a dirigir Ah, está cayendo, mirá, Tito, hasta cayendo, mirá ¿Puedes poner la cámara por ahí? ¿Ya se paró? Esta es la herramienta que ocupamos nosotros para parar las colmenas Una espátula y una llave de rueda Mire, íbamos en el carro rumbo a la piedra y cuando vimos que la colmena iba pasando Entonces vimos que si sonamos las herramientas ¿Poniste el enjambre? No, no, es bonito, vas a ver, este es de Nagoncito, el hijo de Nagonalda Verde Ya vamos a ver que está en cruce este lúbrico Ya la vamos a... La bomba tiene una caja en la caja, ¿sí? ¿Eso está ahí, cera vos? Pero no tengo una caja, ¿eh? ¡Gracias!